Soy Jacobo Soria, productor de miel de la cooperativa Sol San Pedrino de San Pedro. Pertenecemos a la FECOAPI, la Federación de Cooperativas Apícolas, presentando una de nuestras mieles, que es una miel de azahar, de las flores del naranjo. Y bueno, hemos traído una colmena de exhibición. Pueden ver cómo es la reina, pueden ver las abejas obreras, las abejas nodrizas, también los zánganos. Y pueden ver cómo en la colmena se deposita el néctar y también la miel, que serían las celdas que están tapadas, que se llama opérculo. Esa tapita de cera que se ve ahí, color blanca, eso ya se considera miel. Las otras celdas que se ve el fondo brillante, eso todavía es néctar. La miel, básicamente, es el néctar de las flores. Se van pasando ese néctar de boca en boca y las abejas le agregan enzimas, tienen propiedades antisépticas, son las que nos curan, por ejemplo, un resfriado, o cuando nos pica la garganta, lo llevan a la celda y ahí la van depositando. Y continuamente les van extrayendo la humedad. Una vez que llega al 17%, ahí ya la sella y eso ya se considera miel. Una vez que está todo el cuadro de miel totalmente operculado, los apicultores trasladamos esos cuadros a un edificio que se llama Sala de Extracción, que es un edificio totalmente inocuo, donde ahí es extradida ese opérculo con un cuchillo con temperatura. Entonces todas las celdas quedan destapadas, con miel, obviamente, y de ahí pasan a un extractor donde los cuadros giran a alta velocidad y por un efecto centrífugo se extrae la miel de los cuadros sin romper las celdas. Y ese cuadro se puede volver a reutilizar continuamente.